Argelia ha decidido romper sus relaciones con España tras el cambio de posición que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez al reconocer la soberanía sobre el Sáhara Occidental de Marruecos. Esto ha sido considerado como un agravio para Argelia que ha decidido romper su tratado de amistad, buena convivencia y cooperación con nuestro país. Pero ¿qué decía este tratado? Este tratado fue firmado el 8 de octubre de 2022, que tengo a mis espaldas, y fue firmado por el expresidente de Argelia, ya fallecido Abdelazid Butelifka. Lo firmó con el expresidente del gobierno, José María Aznar, con quien se mantenían buenas relaciones internacionales con Argelia, que es uno de los socios estratégicos desde hace décadas de España, ya que abastece al país de un gran suministro de gas. En este tratado estaba fundamentado sobre ocho principios generales entre los que se encontraba la cooperación entre países, el respeto a la legalidad internacional o la igualdad soberana. Asimismo, este tratado tenía como propósito respetar los derechos humanos de las personas que habitan aquí y, asimismo, también mantener las libertades de las personas que habitan en ambos países. Asimismo, también este tratado tenía un carácter de defensa y es que se firmó la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en caso de invasión. Era un tratado de amistad, de paz y de cooperación con el país argelino. Sin embargo, ahora Argelia ha decidido romperlo, ya que España ha tirado más por Marruecos que por Argelia, al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Desde MundoTV les iremos informando sobre las relaciones internacionales de España y les contaremos también lo que pasa en el mundo en torno a los socios estratégicos que están vinculados a nuestro país.